Yo, este voy a dedicado para todos aquellos que alguna vez han quedado desconsolados Por una mujer mala Aléjate de mi porque ya no te quiero más Y en verdad encontré a una que me quiere de verdad Aléjate de mi porque ya no te quiero más Y en verdad encontré a una que me quiere de verdad Yo a ti te quise de verdad, pero a mi tu nunca me quisiste Viste como me riste, mi corazón lo destruiste Fue tanta la vez que me metiste, donde te metiste, te fuiste Y ni siquiera me dijiste, me dejaste triste Me pediste perdón, te arrepentiste, pero contigo no vuelvo más Encontré a otra que me quiere de verdad Y en verdad no te quiero ver nunca jamás Aléjate de mi porque ya no te quiero más a ti Estoy feliz sin ti, no te quiero ver ni en pintura Ella llegó y de mi dolor fue la cura Ahora ella es mi princesa chula, mi sabrosura La que me volvió loco con su hermosura A ella le dedico todas mis escrituras Aléjate de mi porque ya no te quiero más Y en verdad encontré a una que me quiere de verdad Aléjate de mi porque ya no te quiero más Aléjate de mi porque ya no te quiero más Aléjate de mi porque ya no te quiero más Aléjate de mi porque ya no te quiero más Aléjate de mi porque ya no te quiero más Aléjate de mi porque ya no te quiero más Aléjate de mi porque ya no te quiero más Aléjate de mi porque ya no te quiero más Aléjate de mi porque ya no te quiero más Aléjate de mi porque ya no te quiero más Conocerte estoy arrepentido, no me busques más, no me llames más Ya te olvidé, quedaste atrás, estás en mi pasado, no te quiero ver a mi lado De tus mentiras estoy cansado, llegó otra y de ella quedé enamorado Mi corazón ella lo ha conquistado, mi princesa bella, más hermosa que una estrella Estoy feliz con ella, me alumbró mi camino, gracias a Dios por ponerle mi destino Con la flecha me traspasó Cupido, yeah Aléjate de mí porque ya no te quiero más, y en verdad encontré a una que me quiere de verdad Aléjate de mí porque ya no te quiero más, y en verdad encontré a una que me quiere de verdad Yo, yeah, aléjate de mí, ya no te quiero más, y en verdad encontré a esa que de verdad me quiere Yo, tú sabes quién fue, Tito, el hijo del rey, yeah Yo, tú sabes quién fue, Tito, el hijo del rey, yeah ¡Suscríbete!